Vamos a seguir hablando de medio de comunicación y sobre todo de algunos amigos tuyos, y eso lo digo entre comillas, sobre todo de Risto, ahora que después de las palabras que dijo cuando cancelaron tu programa en la radio, ¿qué le dirías tú después de que han cancelado su programa en televisión? El todo es mentira. Pues que siento mucho la gente que se ha quedado sin trabajo, que es lo que tenemos que pensar unos compañeros de otros. Él tendrá la vida solucionada, pero de ese programa hay mucha gente que se ha quedado en el paro, y por eso yo podría haber sacado pecho, podría haber sacado músculo y haber puesto en mis redes sociales ahora que campeón, o cualquier cosa de estas, que ya no te ríes, cualquier tontería, pero no se me ocurriría, no se me ocurriría. Yo pienso en la gente que se ha quedado en el paro, que hay detrás de la cara y las gafas de Risto Mejide, y que es mucha. Entonces nunca se me ocurriría reírme de que un compañero se quede sin trabajo. De hecho, yo cuando él publicó aquello, bueno, dijo aquello, publicó no, cuando él hizo aquel programa, podría haberle recordado que a él ya le pasó en la Teatres, cuando hizo aquel programa que no recuerda a nadie, al rincón de pensar. Se puede haber recordado, no sé de qué te ríes, te quitaron el programa al rincón de pensar por falta de audiencia. De mí, A3 Media filtró justamente que se acababa por falta de audiencia. Y ahora tenemos un juicio, en breve, porque tenemos un examen pericial con lo que demuestra que eso es mentira, valga la redundancia. A3 Media cerró de Europa FM el 45% de las emisoras. A3 Media, que cotiza en bolsa, tiene el 45%, y si no que me demanden, si no que me demanden, fíjate que lo pongo bien fácil, tiene el 45% de las emisoras de Europa FM ilegales o alegales, y tuvieron que cerrarlas. Entonces, claro, tú no esperes que si me dan 90 emisoras, que ya eran pocas, y me cierran el 45%, pueda seguir teniendo la misma audiencia. Pero aún así, perdóname que me explaye, ya acabo, se ve rápido. Desde que me he ido, Europa FM ha seguido bajando, se ha descalabrado. Y de hecho, ahora tiene la misma audiencia que tenía yo con solo 3 horas de programa. Con 3 horas de programa. Lo cierto también, Javier, que tú batiste récord de audiencia con ese programa. Y solo 90 emisoras. Exactamente. Si te quitan la mitad de las emisoras, es normal. O sea, te quitan la mitad de la cobertura, y sobre todo en el tema radiofónico, es evidente. En el mundo de la televisión también hay personajes que las has tratado de forma cariñosa, como por ejemplo Jorge Javier o Buenafuente. ¿Qué te parece que Jorge Javier sea la estrella de la televisión en España, con ese tipo de programa que está de alguna forma intoxicando a una parte de la población? Bueno, a mí, si me permites, por partes, honestamente creo que hay una diferencia entre ambos. Y es que Jorge Javier te gustará más o menos. Básicamente yo no voy a decirlo, decir la gente. Pero es verdad que ha tenido éxito, ha tenido audiencia, y en cambio Buenafuente no ha tenido. Nunca. Nunca. Y ahí están los datos. De cuando estaba en la sexta, cuando pasa Movistar, que un día se enfada, porque damos a sus audiencias, y él se acaba cada noche cero técnico. Cero técnico es que no te ve nadie. Nadie. Y su presupuesto, el presupuesto que tenía su programa era de 60.000 euros cada programa, cada noche. 60.000. Hombre, con 60.000 alguien te tiene que ver. Claro, aparecían sus medios afines, porque en los videos que Buenafuente es PSOE, diciendo, no, es que lo sigue mucho en Internet. Bueno, pues que lo fiche un canal de YouTube, pero cuando estás en la tele tú vas a competir. Y él cuando estaba en la Movistar, que es un canal que se ve, vamos, una barbaridad, lo tienes bien fácil, se acaba cero técnico. Entonces, solamente damos a sus audiencias, pero no es su programa. En general dimos audiencias. Bueno, 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 bueno. No se puede decir que saca un cero técnico aunque sea verdad, porque hay gente que va en grupo. Y eso es algo que los españoles no saben todavía. Lo pueden imaginar, lo pueden suponer, pero no lo saben. Y el problema es que cuando tú lo explicas, y yo trato de hacerlo poco, porque no quiero que crean que son teorías conspiranoides. Hay grupos que van todos a una. Y fíjate que es una persona que, sin audiencia ninguna, pero cero desgastado mediáticamente. Cualquier otro diría, vale, batacazo, batacazo. Pero en cambio él se salva de todas. Le dan el premio nacional de televisión. Es capaz de, en su último programa, que aparezca Pedro Sánchez. Y él diga, antes, previamente, tengo que hablar del presidente del gobierno. Oye, qué guapo es, ¿eh? Es como de esos actores que hacen anuncios de café. Atentos, ¿eh? Atentos que es Sibilino. Lo está poniendo al nivel de George Clooney o de Brad Pitt. Y de pronto aparece el presidente. Andreu, en tu último programa tenía que estar yo, premio nacional de televisión. ¿Tú crees que el presidente aparecería en tu programa o en el mío? No. Evidentemente que no. ¿Por qué aparece ese programa? Servicios prestados. Hay que devolver el caño de servicios prestados. ¿Dónde está la buena fuente? ¿Preparando un programa en televisión española? Su mujer, también en televisión española, hacía un programa de zapping con un presupuesto que dobla el que yo tenía en televisión española, cuando yo competía contra el hormiguero, contra el intermedio, y era el segundo programa de audiencia de España, por share y por audiencia acumulada.